Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, no ven, ¿quién soy yo? María tango, María del arabal María noche, María pasión fatal María del amor de Buenos Aires soy yo Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta quién soy Pronto bien lo sabrán Las sembras que me invidiarán Y cada macho mis pies Como un ratón que me entrampa de café Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando también Silvando neón me provoca Tiaratata Le vuelvo fuerte la boca Tiaratata Con ese espacio su flor que yo tengo en mi ser Siempre me dijo Siempre me dijo ¡Dale, María! Cuando un misterio me viene trepando en las dos Y canto tango que nadie jamás cantó Y sueño, 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 que nadie jamás soñó Porque mañana soy Porque en ayer después ya La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias!